Buenos días a todos. Les comparto este vídeo esta mañana que estoy caminando un poquito. Ya no les había grabado porque estaba mala de salud. Estoy yendo al doctor a hacerme más exámenes, análisis y todo eso. Se me había bajado la presión, entonces estaban pensando que estaba anémica. Disculpa. Porque yo no suelo comer mucha carne roja, ¿verdad? Y entonces, bueno, los traigo aquí en esta caminata que como les digo, desde el día de los padres, desde ese día yo me sentí mal. Me estaba doliendo mi rodilla, se me estaba inflamando mucho y no podía caminar. Hasta mi mamá me tuvo que traer una silla de ruedas, un walker, un bastón. Todo eso he estado usando desde ese día. Y como que poquito a poquito se me está sanando, se me está bajando la inflamación y todo eso. Le dije al doctor que estoy tomando unas vitaminas que acabo de comprar, que supuestamente son veganas, orgánicas, saludables y todo eso, ¿no? Y me estoy tomando esas vitaminas que tienen muchos vegetales y verduras. Ya que pues hay veces que uno no se alimenta como debería de ser, ¿verdad? Porque pues uno siempre anda en las carreras y anda uno con los niños para acá y para allá y haciendo de comer y trabajando y todo lo que una mujer hace, ¿no? Y pues como les explico, entonces ni podía caminar para nada. O sea, de aquí a pararme, a ir a la cocina, a lavar los trastes, a lo que sea. O sea, era un, era un como, ay no sé cómo explicarles, o sea, era un martirio estar siempre así, ¿verdad? Y bueno, este, ya dije, no, ya, me tengo que movilizar, me tengo que, you know, hacer algo, porque si no, así me voy a quedar tiesa y no me voy a poder parar, no voy a poder hacer nada, no, 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 no. Y como les digo, me puse mis pies para arriba, he estado, he estado tomando muchos líquidos. Entonces, este, empecé también a tomarme café en la mañana con este, un, este, un, como una cucharada, yo creo, más de una cucharada, no, una cucharada, supera, un poquito más grande de colágeno. Y también una cucharada de un aceite que se llama MCT y ese es como para tratar de perder peso. Pues estos dos, me he estado tomando un café de esos todas las mañanas y con mi desayuno, ¿no? Este, que me hago unos huevitos con espinaca, cebollitas y jitomate, este, le pongo jamón, le pongo salchicha, polaca, le pongo, este, guines, lo que sea, ¿verdad? Le cambio, este, o si no, nomás me hago unos huevos hervidos con pan tostado o un pan tostado con aguacate. Y le varío, pues, a mis desayunos en la mañana para que no me sienta así, pues, con asquío, ¿verdad? Que siempre está tomando y comiendo uno lo mismo. Y entonces, como les digo, así he estado en mi desayuno. Ya después en la mediodía me como una ensalada, una sopita. A veces voy a la tienda Jewel y me compro una sopita del día que tienen ahí con un pan, este, que les digo que estoy comiendo un poquito más diferente. El pan que estoy comiendo es de gluten free. Este, no tiene dairy y, ay, no me acuerdo, parece que tampoco tiene soya. Entonces, eso es lo que estoy comiendo, este, como a mediodía. Y ya, este, si me da hambre más tarde me como una manzana con, este, crema de cacahuate. Me como un plátano, una pera, este, me gusta mucho comer, este, las galletitas, como galletitas así de, de, como se dice, unas rice crackers, que les dicen, con garbanzos, garbanzos así molido con este chile morrón. Es, y me encanta, me encanta comerme esto. No sé por qué, pero me fascina. Y eso como si tengo hambre, you know, entre el día. Ya después, otra vez, como les digo, si es con la agua y con la agua. Si quieres tomar algo de jugo, pues yo trato de tomar como agua de coco. Si hago, si hago aguas, este, frescas en la casa, como agua de limón, agua de uva, agua, este, jugo de manzana, agua de sandía. Lo que, lo que está en temporada, entonces yo trato de hacer en la casa para que tengamos y tomemos agua fresca. Y cambié nuestro azúcar por monk fruit, sugar. Y también, a veces, si no le pongo yo eso, entonces le pongo miel o le pongo este, este, azúcar cane. Pero trato de no usar mucho ese azúcar, porque casi todas las azúcares son malas, ¿no? A los niños, a veces, sí les gustan las cosas un poquito más dulces. A veces no, todo depende. Y después de eso, entonces ya hago la cena, la cena normal, el guiso que yo voy a cocinar. Que ayer les hice, ah, les hice unos taquitos de carne molida con este, tiritas de, eran como tiritas de salchichas. Así como si fuera como tocino con pedacitos de guines que les corté. Entonces hice ese guiso y le hice taquitos y le puse yo crema, queso, lechuga y todo. O el día de hoy voy a hacer un arroz rojo, este, en la Instant Pot. Y voy a, voy a poner, este, tiritas de carne de pollo en el comal para que se doren. Y entonces voy a hacer un guisado aparte que va a llevar jitomate, elote, calabacitas, cebollitas. Y eso es aparte, un guisito aparte para que eso lo pongamos, también comamos verduras, comamos proteína y comamos carbohidratos. Porque según así es como debemos de comer, van a estar saludables. Y como les digo, pues uno a veces no come así saludable, a veces uno come mucho mugrero o mucha proteína o mucho carbohidrato. Y pues eso también nos hace mal, ¿verdad? Pero bueno, nomás les quería decir que hola y que estoy bien y que todo va muy bien. Y después les enseño, este no sé, fotos o recetas o a ver que les puedo subir más al rato, ¿ok? Se cuidan, los quiero mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!